Música Bueno, así suena un TED del panel STF en 1250 Con su primera apuesta en marcha después de 40 años El estado nuevo que alguien lo habrá dejado en la caja tal cual Está absolutamente nuevo, nuevo, nuevo Necesitaba solo cambio de una polea del custom Unas pinch rollers se han estado absolutamente perfecto Y de nuevo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!